Buenos días muchachos, buenos días, se ve que están listos, mi hermano para ir a pescar hay que estar en todas, aquí ya tenemos el equipo a bordo, aquí ya vamos al equipo ya de albara, refrigerador, comida, todo el equipo de pesca. Ya estamos, llegamos a Golfito, amaneciendo, son las 5 con 38, ya el capitán llegó, ya estamos embarcando todo, alistar para pasar a comprar hielo, hacer el plan de trabajo con el capitán. Vámonos, ya el asiento, ya el asiento. Josué, 25 pies arriba ahí, y para los demás hay una buena mancha ahí. Ok, 25 pies del fondo, estamos en el fondo, el capitán va a reportar una mancha, 25 pies sobre el fondo. Como estos tenemos un conocimiento, que el carrete recoge un metro con 7 centímetros, entonces por cada metro, son 3 pies. Vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 pies. Y empezamos, 1, despacito, golpes. A buscar lo que el capitán nos reportó. Pequeños golpes, altos, bajos, dejamos que el jeep comience a trabajar. Le damos un long fall, vamos para el fondo. Vamos a llegar y vamos a empezar. Vamos a empezar, 1, 2. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 pies. Subimos, vamos a darle unos patos golpes. Para empezar a subir sobre la marca que nos indicó el capitán. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Se soltó, pero ahí está, en la pura marca, en la pura marca. Vamos para abajo, a tratar. Caso muy rápido. 1, 2, 3. Vamos a darle la marca de nuevo. Estamos pescando a 380. Estamos usando el Deep Naranja Limit Edition. Que es como craqueleado, muy lindo. Llegando a fondo, lo agarraron. Vamos a ver, pensamos que es un merito. O nosotros llamamos una cabrilla nevada. Tal vez no sea muy grande, tal vez un kilo, kilo y medio. Vamos a ver, si no se nos cumple, si no se nos zafa. Aquí vamos, calculo que puede venir a media agua. Alta tal vez unos 100 pies, para tenerla aquí a flote. Pero el pique fue muy bonito. Estamos usando la barra de Revolution. El Deep Pro Fishing, la 240 a 540, el cual permite hacer un seteo nítido. Mira, numerito, cabrilla, kilo, kilo de algo, viene. Oh, doble, oh, no, una antenita. La famosa antenita. La famosa antenita, ahí, mira. Aquí estamos. Ay, María. Está trincado. En tiempo, papá. Aquí estamos pegaditos. Común. Una antenita. Una antenita. Aquí le llamamos margaritas. Margaritas. Las margaritas. Vamos a comenzar a darle pequeños golpes, despacio. Aquí hay una. Hay una. Parece pequeña. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, en esta primera parada, comenzamos a bajar entre 240 y 340 en ese rango. Nos dimos cuenta que el color que estaban comiendo, naranja. Le dimos el color naranja y sacamos dos meros. La estrategia para enganchar los meros es llegar al fondo, subir un poco para tensar la línea, para quitar la bomba, el loop que se hace con la corriente y darle pequeños golpes, muy pequeños golpes y ir recogiendo pequeñas posiciones para que baile cerca del fondo. Le dé tiempo a la cabrilla de acercarte y agarrar la cabrilla y agarrar la cabrilla, que es lo que quieras, no te despegues mucho del fondo porque ellas normalmente viven en el plan. Entonces, un metro, más o menos una vuelta de carretera sería suficiente y volver a bajar. Nosotros tuvimos éxito, sacamos dos, usando esta técnica, llegar al fondo, tensar la línea y dar pequeños golpes. Algunas veces hubo uno alto y dejar que en el drop, el jet tenga su movimiento natural, para lo cual fue fabricado y llamarle la atención al peso. Y tuvimos éxito cuando, si no fueron grandes, fueron peces de aproximadamente tres libras, tres, creo que una a cuatro tal vez. Y bueno, vamos a movernos conmigo el capitán a otro punto, un poco más profundo. Creo que vamos a caer a 560, 550 por año, a ver si tenemos una oportunidad de sacar unas cabrillas, romero, de mayor tamaño. Ya llegamos al segundo spot, donde vamos a tirar cada cambiar de caña, vamos a usarla un poquito más heavy, la de 240 a 500, subí el gramaje a 350, vamos a probar, a ver si tenemos suerte en este nuevo punto. Bueno, aquí estamos, en el primer drift, acomodando el bote, utilizando el strike rojito, de 340 gramos, cerquita del fondo, yo calculo a ver tres pies, tuve un buen enganche. Aquí vengo remolcándolo, cuidándolo un poco, para ver si se nos cumple, de una cabrilla un poquito más grande. La técnica, no hay que bombearla muy duro, es ligeramente aplicarle una presión hacia arriba, y ir enrollando a la misma vez, para que la caña siempre esté flexionada, y no perdamos la presión en la boca, y no se nos vaya a soltar el pez. La caña, mira la acción de la caña, la caña siempre va a tratar de mantener la línea tensa. Flexionada, eso es lo importante, ir recogiendo a un mismo ritmo, para que la pieza venga subiendo, la caña no pierda tensión, y podamos sacar... Dale vuelta a nuestro lado. Si se le ha enganchado, ni cuantas hayan dado. No me ha quedado. Pesca. Oh, lindísimo. Aguántalo bien, que no se te vaya a resbalar. Salud. Dale, nene. Para eso te trajimos. Ay, ay, ay. Un pico. Ay, me imagino que está allá. ¿Están ahí? ¿Estamos en el punto ahí? Sí. ¿Están picando? ¿Estamos ahí? ¿Están picando? En la parte cayena, en la pura cayena. ¡Ay, María! María, qué bonito. ¡Está linda! ¡Oh, oh! ¡Ese es grande! ¡Ese es monstruo! ¡Ese es monstruo! ¡Ese es... ¡Ese era doble! ¡Y se pescaba! ¿Tú lo querías pescar? ¡Ahí tienes! Bueno, señores. ¡Trascher en la línea! Para eso lo trajimos. ¿Qué? ¿Qué le hago? ¡Ah, juegue! ¡Me están a llorar! ¡Juegue! ¡Saque el banquito y saca el violín! ¡Oh! ¡Brandon con trampa! ¡Ese es tu canada! ¡Venga, esta canada roja! ¡Trupleta! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya? Sí, sí, porque hay un margarita que estoy quitando así. ¿Está? Eñakiñuqui. Ese es grande, más alto, ¿no? ¡Ah, yo te lo dije! Está bien frío el agua, está saliendo el pescado frío de nevera. ¡Suscríbete al canal! Te voy a decir una cosa, el ticket es bueno, bueno va a estar tomando salto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ave María! ¡Qué clase de chulería! Primero cabrilla, 650 pies, con 3.40, strike. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Una vez! ¡Toque! ¡Enrolla! ¡Toque! ¡Enrolla! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Vamos! 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 Ya se estaba, ya se estaba emplotando el calmito. Dale cortito, cortito para que te cansen menos eso. Otra vez cortito para que no se lo arroguen, y vuelve otra vez cortito, así mismo, puro corto todo el tiempo sin parar, puro corto, es ese mismo, exacto, vuelve otra vez. Miren eso, que clase de treasure, estaba muerto. Corte, corte, corte. Wow, es hermoso. Es inmenso. Ya estamos de regreso en Golfito. Cayo la tarde, regresamos de la pesca. Hoy tuvimos 6 stretchers con diferentes jigs, principalmente con el strike y el dip en 300 y 240 gramos. Hubieron bastantes cabrillas, agarraron jigs de 240, 340 en colores rosados, color naranja. Hubo una gran experiencia con las cañas dominando la fuerza, la potencia de los stretchers. Las cañas Revolution dieron la talla increíblemente. Las líneas, los líderes, todo funcionó muy bien. Pero todos los colores trabajaron perfectos. Para mañana vamos a hacer pesca más costera, en menos de 400 pies, buscando otras especies. Y bueno, esperemos que todos los pescadores no terminen cansados como los traches como hoy. Y le demos bien bonito mañana. Listo, es un plazo. Dime que más. Listo, es un plazo.